Soy el más poderoso de todos Y yo nunca ando de presumido Los dólares a mi me protegen Me llamaban de Estados Unidos Aquí en Culiacán yo soy el rey Y por mi Sinaloa me paseo muy tranquilo Tu poder ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mi me busca No sé dónde me andaran buscando Cuando me los topos se me asustan Y con vuestra y armas poderosas Y si le llevas yo casi plebada suicida Paso a paso sobre la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido bajarme Porque arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el Mario Zamba y me llamo Ismael La muerte siempre me trae del brazo Porque somos muy buenos amigos Y de modos siempre andan millón Los malditos con R sin chivos Y su pérdida amantada en el cinto El que me ha traicionado su vida ha perdido Además que no me anden buscando Porque no se la van a acabar Y cabrón a dos soy muy maloso A veces se empiezan a rodar Un saludo para toda mi gente Arriba a la sierra y también Culiacán Paso a paso sobre la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido bajarme Y aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el Mario Zamba y me llamo Ismael El miro caer Empear a la ten Ama your life x x x x x x x ¡Gracias!